Yo transito por esta avenida desde hace más de 10 años. En ese trayecto que yo vengo de Ayaca, he visto un montón de accidentes, tanto peatonales como de ciclistas, automovilistas. He visto aquí muchos accidentes de los ciclistas. He notado accidentes, especialmente en las banquetas, porque están muy deterioradas, en donde a veces los carros se llegan hasta subir. Entonces ahí la gente se tropieza. Esta pasada es mi pasada básicamente de todos los días. Sé que es algo difícil para toda la gente, pero debemos de entenderlo. Va a ser un beneficio para todos. Estamos reconstruyendo Querétaro para algo mucho mejor, para la gente, para las visitas que tenemos. Querétaro para todos. Gracias.